Lo primero que yo quería decir hoy al venir aquí es que el menor de los defectos puede ser fatal. ¿Por qué? ¿Quién de vosotros tiene coche? Yo tengo coche. Vuestros coches tienen pinzas de freno. Vuestros coches tienen discos de freno. Esos discos de freno y esas pinzas de freno se hacen en fundiciones. Y esas piezas son piezas críticas para el coche. ¿Qué sucede? Si eso falla, vuestro coche puede que no frene. ¿Y el resultado final? ¿Cuál va a ser? Nadie lo quiere saber. Esta charla trata de cómo podemos conseguir eliminar todos esos problemas en nuestro proceso productivo en nuestra fundición. Hablaremos sobre un proceso de fundición en arena verde que haré es por gravedad y que haré es para fundiciones de hierro grafítico nodulares. ¿Cómo vamos a solucionar este problema? Nosotros, en nuestro sistema. Lo vamos a hacer, lógicamente, con gemelos virtuales. ¿Vale? Porque es lo que hemos venido a hablar en estos cursos. Pero lo primero de todo y lo más importante es que tenemos que saber y conocer nuestro proceso productivo. ¿Por qué? Justo en la ponencia anterior estaban hablando de modelos basados en datos y modelos no basados en datos. Nosotros hacemos modelos basados en datos. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que un proceso productivo que siempre se mantiene bastante estable, ¿vale? Con sus variaciones, pero que siempre queremos conseguir el mismo resultado y queremos conseguir que la pieza sea correcta, salga bien, tenga una serie de características, etcétera, etcétera, nos permite que podamos trabajar con esos datos para extraer cómo es el comportamiento de ese proceso productivo. Entonces, nosotros hablamos de la fundición. La fundición, tenemos una parte muy importante, que es la parte de generación del metal, el caldo, la magia. Es donde juntamos ahí toda la chatarra, juntamos todos los metales, juntamos unos polvos mágicos que hacen que nuestro metal sea lo que tiene que ser para nuestras piezas. ¿Vale? ¿Qué sucede ahí? Un montón de variables, un montón de variaciones que pueden hacer que nuestro proceso se vaya de varetas y no funcione como nosotros queremos. Segunda parte, muy importante, es el proceso de moldeado. En ese momento es donde el metal que hemos generado en la etapa anterior se unifica con nuestro molde, en este caso de arena, que tiene una serie de características, que además se le introduce el metal con un proceso X en una temporización Y y que además tiene unas temperaturas, cosas que afectan al resultado final de lo que estamos produciendo. Y finalmente, tenemos todo el proceso de enfriamiento y lavado de esas piezas. El proceso de enfriamiento es el más interesante de todos. ¿Por qué? Porque es donde se producen todos los fallos. Todo lo que hemos hecho en las dos etapas anteriores, más el enfriamiento que tienen esas piezas, puede hacer que nuestro pinza de freno, cuando nosotros pisemos nuestro pedal, se rompa. Y es lo que no queremos. Lo primero que tenemos que hacer es conocer muy bien el proceso. Y por eso en Asterland lo importante es que aparte de hacer cosas, como dicen nuestros compañeros de frikis, con ordenadores y ese tipo de cosas, la gente sabe del proceso. Entonces creemos que es una buena unión, una buena conjunción entre una cosa y la otra. Lo segundo, nosotros ahora ya estamos proponiendo un tipo de funcionamiento diferente. Está muy bien todo basado por datos, está muy bien hacer modelos, simulaciones, pero tiene que ser todo. Nosotros proponemos una economía del conocimiento. Nosotros necesitamos el conocimiento de múltiples partes, múltiples lugares de nuestra fundición, que todas trabajando conjuntamente nos permitan generar aquello que necesitamos para que generemos el sistema que va a hacer la predicción, simulación y todo en tiempo real para evitar nuestros defectos. Ahí hacemos un pequeño esquema de cómo queremos conseguir ese componente perfecto y cómo los diferentes puntos del proceso, con sus diferentes softwares o con sus diferentes formas de lectura, de predicción, de simulación, etc., nos permite llegar a conseguir el resultado final que queremos, el componente perfecto. Entonces es importante. Y lógicamente, lo tercero es, una vez sabemos cómo es el proceso y cómo afecta a todo, la segunda, tenemos cómo es nuestra arquitectura, cómo va a trabajar, cómo van a interconectarse unas partes con otras, lo tercero es ya generar nuestro gemelo digital, que es el que va a estar monitorizando en tiempo real qué es lo que sucede en nuestra planta. Que sepáis, nuestro proceso productivo genera alrededor de, por ejemplo, 4 a 6 pinzas de freno, cada 8 segundos se producen. Se enfrían en unos 45 minutos, que ahí ya no podemos hacer nada, porque está enfriándose, y al resultado, después de limpiarlas, tenemos nuestras piezas de freno. Por lo tanto, es un proceso masivo que genera muchas piezas, y tenemos que estar atentos de todo lo que sucede en todo momento. Entonces nosotros proponemos esta arquitectura, ¿vale? Es una arquitectura que tiene la parte del Internet de las Cosas, esa parte inferior, esa parte que tiene todas las capturas de datos, todos los sensores que están dentro de la planta, de las propias máquinas, de donde extraemos los PCs, no solo eso, sino también el ERP de la planta, donde se están gestionando cuáles las peticiones que hay ahora, cuáles son las piezas que se producen, cuándo tienen que entregarse, etcétera, etcétera. Y luego tenemos la parte también de los actuadores, porque nosotros podemos actuar sobre las máquinas, podemos pararlas, podemos modificar sus parametrizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, esa sería el Internet de las Cosas de nuestra arquitectura. La zona central es la zona de comunicación, es una zona de comunicación que nos tiene que permitir comunicar todos los datos en tiempo real, tienen que llegar a todos los puntos de la planta en el mismo instante, y de una forma que consiga que todos los puntos, o todos los actuadores o sensores, estén informados a la vez. Nosotros hablamos de un sistema de distribución de datos en tiempo real, luego comentaré un poquito, y además, con la idea de generar más información de forma automática mientras se distribuye por nuestra planta, contamos también con un sistema de procesador complejo de eventos. Él fusiona los datos, los datos generan información, la información la analizamos nosotros, y generamos conocimiento que va a la parte del Internet de los servicios. Ahí es donde tenemos una serie de servicios que se dedican a hacer las predicciones de lo que está sucediendo, se dedican a hacer los solvers para ver cómo modificar nuestro proceso productivo y solucionar qué es lo que está pasando en nuestra producción, y además, tenemos que tener también el sistema de aprendizaje que va readaptando esos modelos cada cierto tiempo. Almacenamientos y otra vez, sistema de comunicación. Entonces, esto es lo que nosotros proponemos como el sistema general de nuestro gemelo virtual. Nuestra estrategia desde Asterland, ¿vale? Esto es cómo funcionamos y cómo hacemos todos los proyectos que están relacionados con Industria 4.0, y sobre todo, por hacer este tipo de simulaciones. Nosotros tenemos claro que es muy importante los datos. También tenemos claro que si los datos, si no hay una captura, no sabemos qué está pasando ahora mismo en nuestra planta, qué es lo que está introduciendo el operario, cómo está produciendo la máquina, qué velocidad, qué precisión. Todo eso lo necesitamos. Necesitamos la captura de datos. Pero claro, ahora mucha gente tiene miedo. Dice, es que, no sé cómo, si conocéis el mundo de la fundición, pero, en general, muchas plantas guardan todo en papeles, guardan todo en un Excel, bueno, al menos está digitalizado. O sea, acceder a toda esa información rápidamente y en tiempo real es complicado. Entonces, muchos tienen miedo de dar este paso. Dice, hasta que no capture nada, no voy a poder hacer nada dentro de mi proceso. No. Primero visualizaremos tus datos. Ya solo podrás tener tu toma de decisiones como persona, mirando lo que sucede. Pero según vamos creciendo en esa captura, vamos a entrar en una parte de análisis de datos. Esa parte en la que vosotros vais a ser capaces de determinar cuáles son los mejores parámetros en mi producción basándoos en vuestra propia información generada. Y, finalmente, cuando ya hemos cubierto todas las capas, entramos en esa parte de, vamos a poner ya modelos predictivos y hacer que esto esté funcionando en tiempo real en cada momento. Entonces, es importante. Cada empresa es un mundo. Nosotros siempre hacemos el principio de individualización de la empresa. Vamos a partir desde el punto en el que ella puede y vamos a llegar hasta el punto en el que se pueda llegar. En algunos podemos dar más pasos y en otras no podemos dar tantos pasos. ¿Vale? Entonces, lo importante además es la empresa. ¿Cómo trabajamos? Lógicamente, lo primero se desplazan los expertos de Asterland a esa empresa y les hace una auditoría, llamémosla 4.0. ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que quieren? ¿A qué quieren llegar? ¿De dónde podemos extraer esa información? ¿Si se puede automatizar? ¿Si no se puede? ¿Si hay acceso automático a la maquinaria? ¿Si es necesario hacer algún sistema que el operario tenga que teclear la información para entrar? Entonces, ahí es donde el equipo aprende de cómo se encuentra ese proceso productivo. En segundo lugar, lo que hacemos es un proceso de ingeniería. En ese proceso de ingeniería es los expertos en el proceso que han visto cómo está esa planta va a identificar cómo tiene que trabajar, cuáles son los Key Process Indicators para lo que quiere el usuario final, cómo se tiene que extraer esa información, de dónde se tiene que extraer, entonces, poner cuál es el camino, la herramienta y verificar cómo que la captura de los datos se hace de forma correcta. Entonces, para que veáis, todo esto os voy a enseñar al final un ejemplo y ese ejemplo parte de esta ingeniería. Nosotros determinamos que en una planta lo que se quería era trabajar con defectos de nodularidad y entonces los expertos del proceso saben que tienen que mirar del molde, en este caso nada de información porque se producen los problemas anteriormente, vienen del metal. Se identifican cuáles son todas las partes que hay, la inoculación, la composición química, la calidad metalúrgica y de ahí se van extrayendo cuáles son las variables. De esas variables, esto es lo que se va a utilizar después para hacer los análisis de datos y los modelos. Otro ejemplo sería un poco más grande, sería el rechupe secundario sobre las piezas, otra problemática que como podéis ver vienen partes del molde, partes del metal y veis también que hay unas zonas que están en rojo que son datos que deberían introducirse pero en esa planta no están disponibles. Por lo tanto, tenemos que adaptar todo nuestro sistema a lo que realmente podemos utilizar en este caso. Bueno, entonces, esta es la primera parte, analizamos con ellos qué es lo que hay que hacer, dónde hay que coger los datos, ver si los tienen, ver si los tienen relacionados, si están en 50 bases de datos, que suele pasar, hay que tener cuidado con esto. La tercera parte, hay que pasar ya a los datos seleccionados, vale, sabemos que en esos diagramas de Ishikawa queremos esos datos, ¿dónde están? Vamos a ir a por ellos. ¿Necesitamos desarrollarlo a medida para que introduzcan los datos? ¿Podemos acceder a sus bases de datos? Eso va a depender de cada una de las plantas. Nosotros, como Asterland, tenemos desarrollado una suite de softwares para hacer captura. Tenemos el sistema para capturar directamente sobre las máquinas, pero si no, tenemos una suite que ellos pueden teclear información y distribuirla. Por ejemplo, esto es un sistema de control de hornos de una fundición del Duranguesado de aquí, de Vizcaya. Controlamos cuatro hornos con sus informaciones, carbonos, silicios, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Los PLCs son tan antiguos que no permiten hacer una conexión directa al PLC. Entonces, hemos tenido que hacer algo que el operario, con una poca interacción, sea capaz de ir generando esos datos en tiempo real para que luego lo consuma el sistema final. Tenemos también otro tipo de sistemas en el que nos permite combinar información de análisis térmicos, de hornadas, que además se integran con el plan de control, o sea, se le da más información. Pero para nosotros es el poder hacer todos esos datos. Este sería, por ejemplo, un sistema directamente que captura de las máquinas de Vizcaya, que es donde se hace el moldeado. Entonces, ahí directamente se ha hecho un sistema de plugins que es ampliable y se desarrolla la parte que nosotros queremos y se captura la información necesaria. ¿Cómo la distribuimos por todos los lados? Como os he comentado antes, con un sistema de distribución de datos en tiempo real. Un Data Distribution System. Está muy bien porque este tipo de sistemas nos permite hacer una especie de definición semántica de la información que vamos a hacer. Hay tipologías de mensajes, cada mensaje tiene una serie de datos asociados y eso es lo que distribuimos a través de la planta. Otra cosa que tiene muy bueno es que se basa en el paradigma suscriptor-publicador. Entonces, solo el que quiere saber de ciertos datos de la planta se suscribe y él lo recibe. Y el que lo publica no tiene que preocuparse a quien se lo manda. Él solo tiene que contar lo que está sucediendo. Alguien ya escuchará. Entonces, este protocolo como tal no tiene seguridad. Y ahora ya están empezando a sacarle y nosotros hemos desarrollado un protocolo que tiene seguridad incorporada. Por lo tanto, los datos que se distribuyen, encima van seguros dentro de nuestra planta. Vale, siguiente parte. Pasamos al análisis de los datos. En el análisis de los datos hay que ver que con todo lo que tenemos disponibilidad de utilizar, si los datos están correlacionados. Si realmente son importantes para lo que yo quiero. Porque igual la variable A no me vale para nada. También tenemos que mirar si tal vez hay que simplificarlo haciendo una discretización. O si podemos trabajar solo por rangos. Yo como normalmente quiero trabajar entre un nivel y otro nivel, directamente yo puedo intentar hacer predicciones de rangos, no el valor exacto. Y tenemos que determinar los modelos que queremos generar. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros hemos desarrollado nuestra propia herramienta y los datos que vienen de la planta los introducimos en nuestra herramienta que se llama Salomon y ahí podemos empezar a discretizar los datos, ver la importancia de las variables basada en su ganancia de información, determinar, bueno aquí podéis ver un ejemplo de cómo es la ganancia de información, y podemos determinar también con diferentes modelos gráficos y no gráficos, por ejemplo en este caso una red bayesiana, cómo modificando los parámetros de la planta vemos el resultado final en esos rangos donde se estaría moviendo, incluso hacer también un análisis sensitivo hacia atrás y ver cómo podríamos trabajar con ello. Nosotros tenemos nuestra propia herramienta que además se la distribuimos a nuestros clientes y ellos pueden hacer sus propios análisis en su casa. Una vez ya sabemos cómo funcionan nuestros datos, tenemos que determinar cuáles son los modelos que vamos a utilizar. Nosotros tenemos el sistema preparado para tres tipos de modelos. Uno de ellos son modelos predictivos basados en Machine Learning. Cogemos los datos, los aprendemos y tenemos más de 23 configuraciones diferentes que hemos sacado en base a un montón de pruebas y artículos científicos publicados que son las que utilizaríamos y con eso probaríamos. Además también tenemos la posibilidad de hacer ensembles, que es combinar resultados de predictores mucho más simples para intentar conseguir un resultado más complejo. Luego tenemos también la posibilidad de hacer sistemas expertos específicos, inteligencia artificial antigua, reglas. ¿Por qué? Hay ciertas cosas de la fundición que son tan claras y tan sencillas que es como si pasa de este valor y este valor está entre esto y esto, el resultado es lo que tú esperas. No me voy a complicar haciendo un modelo mucho más complejo si lo puedo hacer así. Segunda opción. Y la tercera, hay cosas que son, por ejemplo, relacionadas con la química que, como diría un amigo mío, es una regla de tres. Calculas, sumas, multiplicas, divides y da. ¿Para qué voy a hacer también un modelo más complejo? Tenemos la oportunidad de poner esa fórmula matemática. Entonces, dependiendo de los KPIs, determinaremos cuál es el mejor modelo y los generaremos para introducir en el sistema complejo. Y, finalmente, lo que hacemos es realizar la visualización de todo esto para la planta y hacer su despliegue. Entonces, parafraseando a Walt Disney, todos tus sueños se pueden hacer realidad si tienes el coraje de perseguirlos. Y eso hemos hecho nosotros. Entonces, os voy a poner un ejemplo del sistema más avanzado que tenemos a día de hoy en una planta funcionando para la monitorización a tiempo real. Se llama Olimpo y está desarrollado en una fundición en Portugal. Está hecho en dos fases. La primera fase solo se centra en la calidad metalúrgica, en el horno. ¿Por qué? Os he dicho que lo primero es generar el metal, echar los polvitos mágicos y lo que sale, luego lo tenemos que colar. Vamos a ver que el metal que sale del horno sea correcto. Entonces, nosotros hemos desarrollado este sistema que parece un cop kit de un coche. Eso soy yo, cuando era más joven y no era padre. Y somos capaces de controlar diferentes líneas, estamos monitorizando lo que va sucediendo y ahí vamos viendo las diferentes KPIs que se han determinado. En todo momento sabemos a qué clientes se está produciendo, cuál es la pieza que tenemos, sabemos la nodularidad, sanidad, matriz, dureza, carburos del metal que se está generando. Y esto, y aparte en la zona central, tenemos un histórico de dos horas de producción. ¿Por qué? El problema también es que aquí no se generan todos los datos en tiempo real. No podemos hacer todas las predicciones al momento, hay cosas que van llegando después. Entonces, ese histórico nos va bastante bien. Como veis, Olimpo está integrado directamente en la planta, lo podéis ver aquí, dentro de ella, en un sistema de back office que tienen, donde tienen toda la información, en el sistema de calidad con sus gráficas. Además, también está dentro de la planta, donde tiene un sistema de Asterland, que es el termolán que mide la calidad metalúrgica para la pieza en concreto. Tiene también ahí el sistema de predicción. Y se integra con sus propios ERPs, donde los resultados de qué acciones correctivas tienen que llevar a cabo, que calcula el sistema, se las introduce y les llega a los operarios. Los operarios con su llave tienen que chequear qué es lo que han hecho y todo esto queda registrado. Si todo está bien correlado, registrado, y como haya un fallo o un defecto, podemos tirar hacia atrás y saber qué ha sucedido. En la fase 2 se hace el control molde a molde. Llegamos ahí, ¿qué hay que hacer? El análisis local. En el molde se echa el metal y ahí hay que saber qué sucede. Se integra totalmente con la maquinaria. Podemos parar las máquinas cuando un molde llega incorrecto a la zona de caída. Ahí entonces se hace una segregación y se eliminan. Se envían instrucciones a esos PLCs para que sepan por dónde están llegando, para que sepan si tienen que abrir y ser extraídos para validar en laboratorio. Y, como os he dicho, la segregación automática. Y esta sería la versión completa del sistema. Ahora es el gemelo completo. Tenemos cuatro gemelos, uno por cada línea. La metalúrgica que ya teníais, con su transformación a la línea general. Una representación 3D, en la que se ve molde a molde lo que hay en la línea, el estado en el que se encuentra. A esos de primeros les falta información. Estos están totalmente correctos. Sabemos cuándo van a llegar a ser rectos incorrectos. Sabemos cuándo caen los moldes. Sabemos cuándo llega nuevo metal del horno, porque nos lo marcan las máquinas. Todo esto está sensorizado. Y entonces, el sistema recupera todo y es capaz de saber qué es lo que sucede, hace las predicciones y va indicando a los operarios cómo tienen que ir trabajando. Además, no solo eso, es también un supervisor. Le dice, ahora tienes que hacer un ensayo, ahora tienes que hacer esta operación. Entonces, combinamos todo, ¿vale? Tanto el gemelo digital como el otro. ¿Qué resultados hemos obtenido? Desde que se ha puesto esto en funcionamiento, ha habido cero defectos por calidad metalúrgica. Ningún hierro que ha salido del horno ha provocado un defecto de calidad metalúrgica. Hemos tenido cero reclamaciones en el cliente. Hay defectos por otro tipo de cosas, pero esto que trabaja por el metal y la colada en el metal no ha dado ninguno. Hemos reducido el número de pruebas que se hacían en el laboratorio con su coste asociado. Por lo tanto, se reduce lo que cuesta fabricar las piezas para esa empresa. Y estamos intentando eliminar los controles finales. Eso lo que es, es un ahorro de más de medio millón de euros anuales para la empresa. Con el sistema predictivo, ahorramos el quitar rayos X, que es mucho dinero. Esto es un proyecto específico, pero Astraland lo hace también para el resto de la gente. Entonces hemos desarrollado Sentinel, que es una herramienta que me permite mostrar los datos en tiempo real como un dashboard con sus agregaciones. Me permite también dar los control de límites, alertas y distribución de datos por la planta para controlarlo. Y finalmente me permite hacer también las predicciones y dar los resultados. En este caso sería, por ejemplo, lo mismo que Olimpo, que tiene nodularidad, que tiene perlita, dureza, etcétera, etcétera. Y además, el mensaje que está diciendo que, por ejemplo, en la línea 1 hay un error de nodularidad y que tenemos que hacer ciertas operaciones. ¿Vale? Estabilizamos el proceso, reducimos ratios, reducimos costes, aumentamos la productividad y reducimos la complejidad. ¿Cómo trabajábamos? Antes estaba muy bien. Todos esos controles, cómo se monitorizaban, eran fantásticos. Joder, pero la tecnología que tenemos ahora tal vez nos ayude a hacerlo mejor. ¿Vale? Acordaros de Steve Jobs. Para ganar más dinero no debes trabajar más, debes tener mejores ideas. Gracias.